Rockéalo, rockéalo, no dejes de bailar Ese ritmo que se pone criminal Ando buscando en mi cuerpo la energía del movimiento Espero que me acompañe en este sentimiento Elévalo, elévalo ese grito de tu queja Ese ritmo que te saca de la reja La gente no cataloga como los cabezas negras Pero no hay tortura que este pueblo no digiera Siéntelo hermano, la solución está a tu alrededor Cada la meta es una bomba de tiempo Más me castiga, más fuerte lo intento Cuánta calla, cuánta calla, informa Pesa con boys, ya want a carry a bomba La confiación de mi playa Su Narita es lo que está viviendo mamá Oh, 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 tsunami player Oh, 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 tsunami player Oh, 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 tsunami player Que es lo que estás viviendo mamá Con la cumbia, cumbia, rima pa' volar Que viene progresando Masacra, tretina, la bomba viene de arriba Pero la ignorancia, el bastón que no marquina Saco lo que llevo y que mi nombre va a estar viviendo robando Saco lo del mundo y me pregunto qué es lo que está pasando Soy futura colectiva, la masa que no domina Es la esperanza de mi gente, un volcán que se activa Saco lo del barrio y que mi nombre se vive robando Saco lo del barrio y me pregunto qué es lo que está pasando Chinga, chingada Para que conserven su piel La huella de esa profundidad Por tantos años de mala vida Chinga, chingada Para que conserven su piel La huella de esa profundidad Por tantos años de mala vida Díselo Oh, 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 tsunami player Oh, 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 tsunami player Oh, 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 tsunami player Que es lo que estás viviendo, mamá Oh, 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 tsunami player Oh, 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 tsunami player Oh, 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 tsunami player Que es lo que estás viviendo, mamá Oh, 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 tsunami player Oh, 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 Tsunami Flyer, oh, 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 Tsunami Flyer, es lo que estás viviendo, mamá Oh, 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 Tsunami Flyer, oh, 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 Tsunami Flyer Oh, 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 Tsunami Flyer, es lo que estás viviendo, mamá Oh, 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 Tsunami Flyer, oh, 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 Tsunami Flyer Oh, 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 Tsunami Flyer No 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 Que de los fuera de poco lo notes, ojo de que terminan sin cuchar, y de aquel donde que nega la conclusión, que sos un cúmplice como a todos los demás, los demás. Algunos lobos muy altos no vuelan, no por el hilo, más bien será porque no quieran Y llegué, llegué, llegué a la conclusión, que tú estás ya atrás, fotos y sos de un paredón Y quedan intentos de apuntamentación, no, y por eso quedan marcas de crayón único Y a tu cabeza no la quieres más, la más tranquila cuando no la usas Y llegué, llegué, llegué a la conclusión, que alguien podría ser más de una, pero no, pero no Y ahora resulta que te conformas con mensajitos que se aburren en tu boca Y llegué, llegué, llegué a la convicción, esos laditos que le cabe la derrota Y ahora no, y queda en intentos de apuntamentación, no, y por eso quedan marcas de crayón único Y ahora no, y queda en intentos de apuntamentación y no, y queda en matamiento Y ahora no, y queda en septiembre, desde la próximaauria Y ahora no, y queda en alegría, llegué a laencia Y ahora no, y queda en ele, en la corporación Y ahora no, y queda aquí en Eighth Sardowó La aula Y ahora lo has llegué, llegué a una pregunta Y ya está escuchando el receptor de apple pérdito Y ahora en stampe Excel para escribir,�를 a acção Y ahora en este punto deAR Y ahora en esta invitación Y ahora en sí reste suадar Y aquí, ahora en algún momento Y ahora en este tipo realise ¡Gracias! 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 Que Pachamama, latinoamericana la sangre de la tierra, la tierra que reclama como los hijos los que destruyen Derraman odios sobre las labias Nos acontenta la madre tierra Con todo lo que hacemos para que ella se muera Somos los hombres el peor veneno Que contamina el agua y eso le dicen No sabes, no sabes, no sabes Te digo, no sabes, no sabes Que no sabes va a desaparecer Que Pachamama latinoamericana La tierra sometida, la tierra canta Sufren el llanto de la aborigen De la cultura decapitada No les importa los burgueses Que creen que por ricos van a vivir para siempre En su conciencia que los aniquila Y el grito fuerte toda América Latina dice No sabes, no sabes Que no sabes, te digo, va a desaparecer No sabes, que no sabes Que no sabes, te digo, va a desaparecer La sangre derramada no es del hombre blanco Es del aborigen que la perdió luchando Votaron su raza sin sentido alguno Usaron su tierra, quemaron su mundo Rehuso a mis antepasados, asustados, asesinos Espero que en esto estén conmigo Mi niño llorando, el horror golpeando La madre torturada, está su sombra llorando Y vos te creíste superior alguna vez Caíste muy bajo, no lo hagas otra vez Hombre blanco, mi mente no es tan blanco ¿Cuántos idiomas deben morir? Hombre blanco, mi mente no es tan blanco ¿Cuántos? ¿Cuántos? Te digo, hombre blanco, mi mente no es tan blanco Hombre blanco, mi mente no es tan blanco Dignidad en contra de la represión Para los militares, ni odinos, ni perdón Dignidad en contra de la represión Para los militares, ni odinos, ni perdón Bongo, clas, bongo, clas, babilón Abajo con el sistema de babilón Bongo, clas, bongo, clas, babilón Abajo con el sistema de Y hasta la mano, si tú quieras libertad Que no tengas con la palabra No te dejes atrapar Es que me pachamama, que te trae de la buena Es sonido, pum, pum No te envenenas No te envenenas, no No te envenenas, no te envenenas No te envenenas, no te envenenas Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Eres un muchacho muy blanco ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Eres un muchacho muy guapo Buenas noches ¿Cómo de mal? Eres un muchacho muy guapo ¿Qué tal? Y te envenenas, no te envenenas ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Eres un muchacho muy guapo ¿Qué? Eres un muchacho muy guapo Y te envenenas, no te envenenas Sí, mucho, sí ¿Qué puedo llevar? ¿Te puedo ir a Renato? ¿Qué puedo ir a Renato? ¿Eres una muchacha muy guapo? ¿Cómo me vas? ¿Cómo me vas? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Qué puedo llevar? ¿Hola? ¿Cómo se va a la playa? ¿Cómo se va a la playa? ¿Excelencia? ¡Residente! ¿Cómo se va a la playa? ¡Gracias! ¡FIRE! ¡OFRE FIRE! ¡Quiet! ¡I hear something! ¡FORTA LEMO! ¡Gracias! ¡Es un par de mis major Jack Grimmel! ¡I don't know who he is! ¡He would never allow himself to give him what he knows to the Germans! ¡So, please, find him! ¡FORTA LEMO! 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 ¡Fil nacimiento! ¡FORTA LEMO! ¡FORTA LEMO! ¡FORTA LEMO! ¡OPEN FIRE! ¡MOVE IN! ¡It'sяни Rahman Toad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.